Hoy en Zocóstica vamos a hablar de audiometría y como yo ando un poquito teniente, me he ofrecido voluntaria para ver cómo se hace, cuál es el resultado y qué es lo que tengo que hacer. Así que se vienen conmigo hoy que me toca hacerme una audiometría con Aurelio. Centro Auditivo Zocos patrocina esta sección. Continuamos con nuestras visitas por Zocóstica y en esta ocasión Aurelio González, su gerente, pensó en que una buena idea era enseñarnos a todos cómo se hacía una audiometría. Y claro, estando yo allí, ¿con quién mejor? Bueno, pues ya estoy aquí encerradita en este cuarto con Aurelio. Hemos dado mis datos, he dado mis datos para que él también nota que no se los vamos a decir, porque ya sé que toca a todos los fans en la puerta y eso no puede ser Aurelio. ¿Y ahora qué? Bueno, vamos a ver. Antes de que yo le ponga a la persona los cascos para proceder a la audiometría, nosotros hemos debido de mantener una conversación. Ya hemos hecho mención estos programas de atrás, pero vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Qué información pretendo yo conseguir cuando hago esa anamnesis, hago esa conversación con la persona? ¿Qué datos pretendo yo captar de la persona? Primero, ¿qué actitud tiene ante la solución o ante la pérdida auditiva que tiene? Primero, si la tiene aceptada o no la tiene aceptada. Como hemos hablado en alguna ocasión, hay personas que vienen por iniciativa propia y otras personas que literalmente vienen a empujones de la familia. Primero, ¿por qué ha venido? ¿Qué problema es el que tiene? ¿Qué percepción tiene la persona del problema? Y en función de eso, pues bueno, bien abordamos justificando. Pues mire, yo no me doy cuenta. Bueno, es cierto que usted antes escuchaba la televisión de una manera, entendía o no entendía. Primero, esa situación. Luego, ¿qué perspectivas o qué expectativas tiene la solución auditiva? Como hemos dicho en alguna ocasión también, hay personas que traen unas expectativas altísimas, que parece que van a volver a escuchar, como cuando tenían 15 años, y personas que no traen ninguna. Parte de ese trabajo y parte de esa conversación previa, que en ocasiones se prolonga por encima de la hora, la hora y algo, parte de mi trabajo es ese. Situar a la persona en unas expectativas reales. No que va a escuchar como cuando tenía 15 años, ni que esto no sirve para nada, como le ha contado su vecino o le ha contado su hermano. Posicionar a la persona ahí. Después pasamos a hacer la audiometría. Yo estoy convencido, muy pocas veces me ha pasado lo contrario, que la persona que viene hasta aquí es porque realmente tiene el problema auditivo. ¿Esté convencido o no esté convencido? Cuando la familia obliga a la persona a venir aquí es porque está teniendo problemas reales. Y luego la persona también es consciente. Y el procedimiento es ese. Primero, una conversación larga, pendida y tranquila. Segundo, una audiometría. Tercero, una programación de un audífono. Y cuarto, colocar esos audífonos y salir a probarlos. Bueno, yo sé que pego muchas voces, que aquí mi poco está siempre regañándome, con lo cual sé que oigo regular, porque necesito la televisión muy alta, incluso me han llegado a poner cascos para oír películas y es cuando yo mejor oigo. Incluso que estoy en un entorno en el que hay mucha gente y me es difícil, oigo, pero no sé realmente qué es lo que dicen. Tengo que hacer un esfuerzo para prestar atención. Tú escuchas que te están hablando, pero no interpretas lo que estás diciendo. Efectivamente. ¿Correcto? Justo. ¿Algún problema auditivo habrá? Algo habrá. Que vamos a diarnos. Venga. ¿Vale? Esto se hace a través de un pulsador. Cada vez que escuchas el estímulo, vamos a empezar por el oído derecho. Sí. Pulsas aquí y a mí me da aquí una señal. ¿Vale? Bien, vamos a tardar unos minutitos y empezamos por el oído derecho. Vamos a valorar 12 frecuencias. Vamos a ver, antes de que continuemos, y ya que ha sido Paco tan amable de enfocar en la pantalla de la audiometría, le voy a explicar un poco qué significan estas sombras que tenemos aquí. A esto le llamamos la banana del habla. ¿Bien? Toda pérdida que está en esta parte de aquí, nosotros empezamos a dar estímulos desde aquí y vamos valorando hasta que la persona nos pulsa y se enciende en rojo. Ahí pulsa, Ana, por favor, ahí. ¿Vale? Bien, pues eso significa que ha dejado de oír la persona, ¿vale? Que ya no oye más, justo en el paso anterior. Todas las frecuencias que se quedan en esta zona son pérdidas moderadas, ¿eh? O pérdidas inexistentes. Todo lo que sea meternos en esta banana del habla, le llamamos banana porque tiene esta forma así de banana, todas las frecuencias que están dentro de esta sombra son frecuencias que necesitan de ayuda para ser corregidas. El habla se produce aproximadamente en torno a los 50, 60, 70 decibelios y aquí ya está teniendo problemas la persona para entender. Excuso decirles cuando la pérdida ya sobrepasa esta banana del habla y empezamos a tener ya pérdidas altas, incluso profundas, cuando nos acercamos a los 80, 90, 100, 100 y pico decibelios, ¿vale? Luego una persona que estuviera por aquí no tendría necesidad de utilizar el audífono en circunstancias normales y quiero aclarar el tema circunstancias normales si es una persona que tenga unas necesidades especiales de escucha, músico, una persona que su trabajo requiera de una audición eficaz, pues bueno, sería cuestión de valorarlo. Toda la persona cuya pérdida se encuentre dentro de esta sombra tenemos que ir pensando ya en corregir con alguna ayuda auditiva y toda la persona que se encuentra, lógicamente, su pérdida en esta zona de aquí, pues corrección auditiva sí o sí. Este es el oído derecho y este el oído izquierdo. En audiología es al contrario que en política, aquí el rojo de derecha y el azul de izquierda. Vamos a ver, con la autorización de Ana nos permite analizar delante de la cámara la pérdida auditiva que tiene. Vamos a ver. Aquí podemos observar que estos son las frecuencias más altas, las frecuencias más altas y es donde acumula más pérdidas. Aquí estamos hablando de 4.000 Hz. Todos los sonidos que se producen en esta frecuencia por debajo de 45 decibelios, Ana no los escucha. Por eso es muy complicado que nosotros nos demos cuenta que tenemos una pérdida auditiva. Cuando no vemos, pues bueno, no alcanzamos a ver y siempre tenemos una comparativa. Pero todos los sonidos que se producen aquí, Ana no consigue oírlos. ¿Qué pasa? Que si se producen en su entorno, ella no es consciente de que este sonido o este estímulo se ha producido. Por consiguiente, no es consciente del todo de la pérdida auditiva que tiene acumulada. Si nos vamos aquí, nos encontramos con las frecuencias más graves. Vamos a identificar frecuencias agudas y frecuencias graves. La frecuencia aguda es normalmente la frecuencia donde hablan los niños o las mujeres, las chicas. ¿Vale? La frecuencia más grave es donde hablamos los hombres cuando tenemos la voz más... la frecuencia más baja o más grave. ¿Veis? Luego, Ana, por su oído derecho, muchas veces compensa la pérdida del oído derecho, queda compensada con la del oído izquierdo. Por eso yo digo siempre, cuando una persona acude al centro auditivo en un porcentaje altísimo de ocasiones, porque tiene pérdida en ambos oídos, no solamente en uno. Ana, yo deduzco que con esta audiometría tiene muchos problemas con su oído derecho para entender cuando habla un niño, cuando se producen frecuencias de timbres, de sonidos muy finos y muy agudos. A mí me debe estar percibiendo perfectamente porque son las frecuencias que tiene más conservadoras. Te he oído perfectamente. Incluso con los oídos tapados. Además, lo mío tiene un secreto. Yo vocalizo, enfatizo, en tono y pronuncio hasta el final. En Córdoba tenemos el problema de que abrimos las vocales. No terminamos. No terminamos. Abrimos las vocales. Incluso ya me has visto cuando hablo, me acompaño de un lenguaje gestual para que cualquier persona con problemas auditivos pueda entenderme. Pues Ana, te comento. Tu oído derecho está peor que el oído izquierdo. Como hemos aclarado en la imagen anterior, con el audiograma que hemos visto, las frecuencias más altas las tiene fastidiadas. Si tu oído izquierdo estuviera exactamente igual, está poco más o menos, pero está bastante más conservado, yo te recomendaría el uso de alguna ayuda auditiva. De todas maneras, eso es algo que a vosotros cuesta mucho trabajo. A las mujeres más que a los hombres. Es que sois todas muy presumidas. Tú me sonríes como diciendo, bueno, si yo me apaño y demás. Yo para eso, ya no me sonríe, ya se ríe. Ya no. Yo para eso tengo un arma que no falla nunca. Yo no le cuento a nadie, lo intentaba al principio. Usted oye de esta manera, la mejor manera de hacerlo es programar unos audífonos, colocarlos, y sois vosotros siempre los que me contáis a mí qué es lo que se oye, cómo se oye, qué diferencia. Como bien me has dicho antes, tú estás escuchando que te están hablando, pero no terminas de interpretar. Yo no puedo afirmar que tú no escuches, ni muchísimo menos. Ahora, que te podría ayudar el uso de una ayuda auditiva a entender, a interpretar lo que te están diciendo, que no te quepa la menos de la duda. Bueno, pero entonces vamos a probar, ¿no? Vamos a probarlo. Venga. Vamos a programar unos audífonos y tú me vas a contar. Vale. Esto es la adaptación de la elección de los audífonos que vamos a probar con Ana. Lo que estamos haciendo es ponerle, esto es el auricular, Ana necesita un auricular que corrija hasta 60 decibelios de pérdida, no necesita más, y le vamos a poner unos audífonos para que compense su pérdida auditiva. Como os he comentado antes, aquí es al contrario que en política, aquí el rojo siempre, siempre, siempre es de derecha y el azul es de izquierda. Esto es algo muy sencillo, pero hay muchas personas a las que hay que repetírselo muchísimo para que termine. Bueno, será porque estamos convencidos todavía de eso, ¿no? No, estamos muy condicionados. Yo tenía una, tengo una, una... Bueno, ya es amiga, ¿eh? Una amiga que me decía, no, no, tú a mí me pones el azul a la derecha y el rojo a la izquierda. ¿Qué pasa? Que ante la imposibilidad de que eso fuera así, tuve que llamar al fabricante y bueno, y me hizo, me lo hizo cruzar. Al contrario. El rojo a la izquierda y el azul a la derecha porque yo sabía que por mucho que le insistiera a la señora... No iba a haber manera. Se llama Teresa, si me está viendo desde aquí le mando un cariñoso saludo y un abrazo muy fuerte. Pues me decía eso, ¿eh? Que... Que ya el rojo a la izquierda y el azul a la derecha que... Que no se lo cambiara. Que no la convencía. Que esto del idioma de la audiología, que esto qué era. Y es un idioma internacional, ¿eh? Esto... En todos los países que se trabaja con audiología, pues el rojo es el de derecha y el azul de izquierda. Aquí no... No hay signo político que valga. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a conectar el ordenador que nos ha servido para hacer la audiometría con los dos pequeños ordenadores. Y recalco. Los dos pequeños ordenadores. Los audífonos se han convertido ya en instrumentos informáticos. Son capaces de hacer... Voy a hacer un silencio antes de decirlo para que veáis que no me estoy equivocando ni estoy diciendo una frase que esté fuera de lo normal. Son capaces de hacer... Llevan un microprocesador que es capaz de hacer 12 millones de operaciones por segundo. Repito. 12 millones de operaciones por segundo. ¿Qué pasa? Pues que el éxito y la eficacia del audífono pasa porque lo que haga lo haga en tiempo real. O tiene capacidad de maniobra o es muy complicado que el audífono reproduzca el sonido en ese tiempo real. ¿Vale? Bien. Pues vamos a conectarlo. Además, aprovecho para indicarles qué pequeñito es esto y qué poquito se ve. ¿Vale? A esas personas o a esas chicas que principalmente les preocupa esa estética. Además, Ana, con el pelo que tienes... te voy a colocar los audífonos y vamos a pasar la información de la audiometría a la audífono. O sea, tú le estás pasando todos los datos que has tomado mío se los estás pasando a la audífono. Primero, le estoy pasando los datos que he tomado tuyos de la pérdida auditiva. Segundo, ahora después le voy a pasar una serie de datos con arreglo a las necesidades que tú tienes. Otras personas me tienen que contar, mira, yo me paso la vida en una oficina o me paso la vida porque mi trabajo es una oficina o me paso la vida en una estación de Renfe o me paso la vida en una consulta médica o me paso... Y en función de las necesidades que tiene la persona personalizamos la adaptación de la persona. Bueno, tú ya sabes que yo estoy todo el día en la calle. Por eso mismo, estoy todo el día en la calle, andas siempre con micro, con aparatos electrónicos, efectivamente. Y mucho teléfono. Y teléfono, efectivamente. Dependiendo del tipo de teléfono, podemos conectar los audífonos directamente a tu teléfono. También. Y puedes mantener la conversación telefónica a través de tus audífonos. Así que... ¿En serio? En serio, en serio. ¿En serio? Bien. Ahí adelanto. Sí, sí, sí. Vamos... Esto casi es de James Bond. No, pues... Es la realidad, es la vida misma. Pues ya que los tenemos programados. Sí. Vamos a la... a la prueba de fuego. ¿Vale? Vale. Una vez... visto tu conducto auditivo, que es pequeñito... eso siempre tengo yo peleas allí, en PTV. Ajá. No puedes colocarte los... Se me caen los... los pinanillos, los auriculares normales. Muy pequeñas, sí. Bien, pues... todavía no está cerrado, no vaya a decirme qué bien oigo, porque todavía no está cerrado, ¿vale? Estoy escuchando música. Sí. Es un mensaje de bienvenida cada vez que se cierra la puerta del audífono, da un mensaje de bienvenida. Yo te estoy hablando, Ana, al mismo volumen que te estaba hablando cuando tú... Pero yo te estoy oyendo de forma diferente. Y tu voz, ¿cómo te la ves? Y totalmente distinta. Vamos a ver. La persona que tiene problemas auditivos normalmente habla fuerte. Qué raro. Habla fuerte. Parece que no es tuya la voz que te la han presentado, ¿verdad? Normalmente habla alto para que se pueda percibir. ¿Qué pasa? Pues que tiene... para percibirse tiene que hablar muy alto para poder percibirse, pero claro, los demás sí tienen una audición normal. De ahí que normalmente la persona con problemas auditivos hable más alto de la puerta. Háblame otra vez. ¿Qué? Háblame otra vez. Ana, estás teniendo la reacción lógica normal de una persona que tiene problemas, que acaba de descubrir un mundo de medición de una chiquita, una chica con 30 años, 32. Se oye llover. Esta chica no había oído llover en su vida. No, yo eso sí. Aquí dentro... No, no, no. Es la frecuencia, las frecuencias que tiene. Que yo tenga 75. Claro que sí. Las emociones... Ah, pues ¿sabes qué? Que yo siempre tenía un poco de... Con mi voz, me resultaba como muy extraña. Cosas que además el resto de la gente siempre me ha dicho me encanta la voz que tienes, me está gustando la voz mía. Bueno, pues mira, acabas de descubrir un fan. Me encanta mi voz. Sí, es cierto que nosotros mismos no tenemos una percepción de nuestra voz como la tienen los demás. De hecho, cuando no actúes... Es normal que tú te escuches en una grabación. El resto de los mortales no es tan frecuente. Nos resulta muy extraño escucharnos en una grabación y la percepción que tenemos nosotros cuando nos escuchamos en una grabación es la percepción que los demás tienen de nuestra voz. Bueno, pues está claro que se oye distinto, que yo me oigo ahora mismo fantásticamente bien y también te oigo bien. Hoy ha sido la prueba mía aquí en Zocóstica para saber qué tenía que arreglar y ya les digo que ya lo sé. Si tienen cualquier problema no lo duden. Si piensan que pueden mejorar no lo duden. Si tienen alguna duda no lo duden. Véngase aquí a Zocóstica. Aurelio le atiende fenomenalmente bien. Yo voy a seguir con él un ratito hasta que... Bueno, voy a ver si soy capaz de llevarme los audífonos. Te lo vas a llevar puesto. Gracias. Casi todos podemos tener una pérdida auditiva y casi también sin saberlo. Remediar antes de que llegue a más está en nuestras posibilidades. En Zocóstica cuidan de lo que verdad importa. Una visita por cualquiera de sus tiendas resolverá todas nuestras dudas. Zocóstica o ir mejor vivir mejor. Centro Auditivo Zocos patrocina esta sección.